Señores, escuchemos esto porque realmente es de interés, te invito a que llegues hasta el final del video. Al final del video tengo una sorpresa para ti, realmente es muy bueno lo que hay que decir. Siempre a los finales de cada video hay algo que te quiero enseñar. Pero ahora mismo vamos a hablar, vamos directamente al tema, lo que está pidiendo la administración de Argentina. La actual administración de Argentina para Nicolás Maduro, sí, lo está pidiendo la ministra de Seguridad de Argentina, quien se encuentra en el gran país, Patricia Muller, está pidiendo lo que obviamente con Javier Milei han llegado a un acuerdo. Nicolás Maduro, no te vistas, que no vas, estás perdido. La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Muller, pedirá al gobierno del gran país cambiar su política de acercamiento a Venezuela, solicitándole que deje de apoyar a personajes con tremendo historial que tiene. Y por supuesto que sí. Ustedes saben que los ministros estos pueden ir tranquilamente al gran país, algo que ningún ministro de Nicolás Maduro puede hacer. Les toca reunirse, o en islas o a escondidas, para discutir, para hablar, para negociar, que hasta el momento esas negociaciones solo nos han traído es pena y tristeza, porque el de volverles al éxito Saab es un show muy, pero muy malo. La ministra que se encuentra en el gran país, en Washington, esta misma semana, se reunirá con el nuevo asesor del presidente del gran país, del presidente Joe y para Latinoamérica, Daniel Erickson, al cual le tiene una información y le quiere contar cosas, que un funcionario del FB y el Departamento de Seguridad, según adelantó en declaraciones a un medio. Erickson entró a reemplazar a Juan González. Tenemos al nuevo Juan González que es el señor Erickson, quien lideró el acercamiento de la Casa Blanca con el gobierno del dictamira Flores. Entonces, qué bueno, hay mucho en qué pensar referente a esto. Realmente lo que le dieron fueron alas al régimen de Miraflores y por eso Javier Nilei manda esta comitiva, porque no se puede seguir negociando con Ter, con Ter de estos, como dijo nuestro querido Iván Sibonovich. El continente tiene que tener valores democráticos, no se puede apoyar una dicta, no se puede cambiar dicta por petróleo, dijo Burrich a la salida de la sesión inaugural de la Conferencia de Acción Política Conservadora CEPA-C. Una convención anual de la ultraderecha del gran país. Ojo con todo esto porque realmente va de esta manera. Esto lo dijo ella, son palabras de ella, a través mío que soy el comunicador que las está dando. La ministra destacó también además que en la última conversación, el último diálogo que su gobierno tuvo con funcionarios del gran país sobre Venezuela y sobre la dicta de Miraflores, fue bastante larga, amplia y dura, porque Argentina se opone a la relación de las sancias económicas a Venezuela a cambio de un acuerdo electoral con la oposición, que no se ha visto hasta el momento, que no ha mantenido esto como debe ser. Porque en Venezuela van a haber elecciones, pero hasta el momento no se ven como deberían darse. Nuestra querida María Corina está haciendo la mejor campaña histórica, sin mover buses y sin mover a nadie, moviendo solo corazones. Durante una intervención en la sesión inaugural, frente a diferentes líderes del gran país, como de Asia, Europa, pidió ayuda a la comunidad nacional e internacional para empezar un cambio político en Latinoamérica, sobre todo el cambio de Venezuela, que está como ahí, en la puntica, en la cima, de lo que es el mapa de Latinoamérica. Durante esta intervención, tenemos a Nicolás Amaduro en Venezuela y tenemos al de Nicaragua. Necesitamos todo el apoyo para que Argentina sea una luz del cambio en la región y ayudar a cambiar a estos dictas de la región, dijo la ministra, colocando en su lugar a más de uno. Esto no le gusta a Nicolás. Ustedes saben que no. Cada vez que esto sucede, siempre sale en un programa tirando cualquier cosa. Porque como no tienen argumentos, solamente saben gritar. Y ojo, el que no tiene buenos argumentos, solo grita. En este caso, ellos solo gritan, saltan, patalean. Los que no tienen ni defensa, ni argumentos. El presidente de Argentina, Javier Milei, se sumará a esto este fin de semana, donde dará un discurso frente a los cientos de asistentes a la convención, que tiene lugar a las afueras de Washington. Milei se reunirá también con el secretario de Estado, Antonio Blinken, quien viajará a Buenos Aires, tras participar en la reunión de ministros relacionados de relaciones exteriores del G20 en Brasil. Bueno, esto ya se dio. Ya ahorita, este fin de semana, se sentarán. Van a hablar. Esto se está dando. Esta sorpresa se la teníamos a Nicolás Maduro. Esto es para Nicolás y su organización. ¿Qué van a hacer? ¿Van a brincar? ¿Van a saltar? ¿O se van a encaramar? O mejor, váyanse. Sí, lo mejor que pueden hacer es renunciar. Y ahora mismo, quiero invitarte a compartir, a multiplicar, a extender. Si no te has suscrito, suscríbete, para que seas parte de esta hermosa familia y que todos los días nos unimos a este llamado a libertad. Y estamos aquí, con las mejores ganas de llevarte ese mensaje motivador. Sabes que, muchas veces las cosas no salen como queremos, pero muchas veces suelen ser lo mejor para nosotros. A veces hay que tener, fe, pero sobre todo, confiar. Confiar en que vamos a salir. Confía. Confía y vuelvo a repetirlo, en ese ser superior, en ese Dios universal, en ese Dios existente. Confiemos en Él, en que algo bueno saldrá de cualquier situación. Hoy por hoy, las personas, todas, vivimos una situación, sea grande o pequeña, o cada quien, lo ve, como lo ve, como es su situación. para unos puede ser grande, para otros puede ser pequeña, pero cada quien sabe lo que vive. Y es ahí donde yo te digo, piensa, reflexiona, calma, y agradece. agradece con todo el amor y emprende ese nuevo camino que se te está dando. No dudes de ti mismo, pero no dudes nunca de que vienen cosas buenas. Gracias por compartir, multiplicar, extender, un abrazo, suscríbete y hasta una próxima.